Bienvenidos y bienvenidas a todos a un nuevo programa de transformar tu vida hoy estamos compartiendo con Pau Cardona hola Pau es psicólogo y también formador en PNL exacto soy formador oficial por la Society of NLP que es la organización que creó Richard Balder el creador de todo esto y soy uno de los dos formadores oficiales en España acreditados para acreditar también coaches especializados en PNL Muy bien cuéntanos un poquito en tu historia personal cómo llegaste a ser psicólogo y en concreto hacer esta formación en PNL Bueno pues a psicología llegué porque bueno mi principal interés era trabajar con niños con problemas de aprendizaje después a partir de ahí llegó un momento en el que me planteé si el trabajar en psicología clínica tal cual como está planteado ahora mismo era lo que me interesaba y de hecho estuve mucho tiempo trabajando en recursos humanos porque en cierta manera mi orientación siempre había sido más trabajar el potenciar y desarrollar las habilidades de las personas que no tanto el trabajar con lo que se consideraban o se detectaba como deficiencias o problemas que podían tener la visión más terapéutica de la psicología y trabajando en recursos humanos y encontrándome con gente que tenía inclinaciones muy parecidas a mí acabamos dando con PNL y acabé descubriendo un poco que la visión más positiva y más de desarrollo personal una de las mejores maneras para trabajar la de la programación neurolingüística cosa que ahora mismo estoy súper convencido y súper contento de haber acabado trabajando en este campo Y en concreto tú estás haciendo pues la PNL has dicho de la escuela de Bandler explícanos un poco cómo inició todo esto de la PNL quién fue este señor cómo llegó él a todo esto que sé que hay una historia ahí detrás interesante Sí, de hecho hay una prehistoria incluso de la PNL con gente como Gregory Bateson Noam Chomsky también estuvo en cuestiones previas a la PNL que podían ser lo que se llamó en su momento en California en los 50, 60, 70 el lenguaje transformacional que es cómo se utiliza el lenguaje para generar cambio a las personas En los 70, Richard Baller estaba acabando el doctorado en psicología y su tutor era John Grinder Richard Baller ya había estudiado programación informática era un ingeniero informático de hecho y John Grinder era uno de los lingüistas ya había publicado bastantes cosas que estaba centrado en esta transformación a través de la lingüística y empezaron a trabajar en el doctorado en una tesis Baller sobre todo había descubierto a través de los trabajos que había hecho estudiando y por proyectos diferentes que tenía Baller por ejemplo y había creado una editorial independiente en la que tradujeron y publicaron muchos de los libros de la Gestalt de Fritz Pels y bueno, él tenía la teoría y la habilidad que él identificó en sí mismo de poder identificar habilidades y comportamientos que él calificaba de excelentes en otras personas analizarlos y poderlos integrar en su conducta esto derivó en un proceso que se llama el modelado que es una de las principales formas de desarrollo descubrimiento e investigación que tenemos en PNL es decir, identificar habilidades comportamientos que nos interesan mucho y no solo identificar los factores externos sino también ser capaz de ver cuál es el proceso interno que está sucediendo en esa persona sobre todo para poder traspasarlo a uno mismo a otras personas, etcétera con lo cual la PNL tiene una visión muy de aprendizaje del comportamiento humano y una visión muy orientada a la excelencia y bueno, estuvieron estudiando diferentes personas que ellos identificaron como excelentes de hecho, después de la creación de la PNL una segunda generación que es Robert Dills empezó a estudiar a todas las personas que le parecieron interesantes de la historia directamente, pero algunas de las que ellos modelaron fueron Virginia Satir, que era la gran dama de la psicología sistémica y de la terapia familiar en Estados Unidos en aquel momento Milton Erickson, que era el hipnoterapeuta que digamos que validó la hipnosis como forma terapéutica en Estados Unidos antes de eso, la hipnosis pues se consideraba como prácticamente un espectáculo y Milton Erickson demostró pues poder generar cambios profundos de forma rápida y duraderos en pacientes y a estas dos personas se les había puesto el mote de magos porque no tenían muy claro la gente cuando observaba cómo trabajaban no quedaba muy claro cómo hacían lo que hacían solo sabían que las personas entraban en sesión y salían con cambios entonces eso les llamaban magos el primer libro de Baller y de John Grinder al final se llamaba La estructura de la magia porque lo que quieren decir es que al final no es magia sino que hay una estructura detrás hay unos patrones lingüísticos hay una manera de utilizar el lenguaje y la influencia para provocar estos cambios en las personas que es fácilmente transmitible y esto se convirtió en lo que es hoy en día la PNL y además de estas dos personas de las que sacamos principalmente los patrones lingüísticos hay otro muy importante del que ya hemos hablado que es Fritz Pels que es el padre de la Gestalt y sobre todo lo que cogemos de él es la manera como los sentidos son la fuente de información para el cerebro pero no solo como sistema de captación de la información sino también como procesamiento es decir, el cerebro está distribuido en zonas funcionales paralelas a los sentidos es decir, tenemos una zona visual tenemos una zona táctil tenemos una zona auditiva etcétera, etcétera que después todo esto se procesa en lo que nosotros acabamos viendo como el procesamiento total de la información a nosotros nos llega todo el resultado pero al final el procesamiento suele ser bastante en paralelo por cada sentido y después hay zonas específicas del cerebro que organizan todo esto en lo que nosotros percibimos como la realidad que en verdad es nuestra percepción de la realidad de hecho, bueno has dicho tres ideas interesantes que me gustaría que comentáramos un poco el tema del modelado esto, claro mucha gente interpreta que al final cuando tú ves a alguien que tiene éxito cópiale no, la palabra es modélale es decir, en base a lo que él hace adáptalo a tu propia experiencia no tanto lo que hace él sino como lo que hace él tú lo puedes llevar a tu propia vida vendría un poco ese marido Sí, de hecho una de las cosas más bonitas del modelado es que la propia persona a la que tú estás modelando muchas veces no es consciente de lo que hace cuando ellos se entrevistaron con Virginia Satir y con Milton Erikson en muchos casos ellos mismos no eran totalmente conscientes de los procesos que habían involucrado porque habían ciertos automatismos todos ellos tenían confianza en el resultado hacían sus procesos, etcétera, etcétera pero no eran exactamente conscientes de todo lo que hacía de la misma manera eso indica que hay unos procedimientos o hay unos procesos y unas acciones que son necesarias para el resultado y otras que están ahí por costumbre entonces uno de los pasos finales del modelado es empezar a quitar cosas hasta que te quedas solo con lo que realmente es funcional piensa que Valer era un ingeniero con lo cual el tema de la eficacia y la eficiencia le es muy importante de hecho lo que hemos acabado teniendo en PNL son técnicas con unos pasos muy marcados muy definidos que son muy fáciles de enseñar porque realmente están muy bien estudiadas y se han simplificado mucho y a veces es sorprendente lo simple que es seguir estos pasos para conseguir cambios pero realmente lo que ha habido es un trabajo de mucha complejidad de análisis de ver qué cosas realmente tienen resultado etcétera y quedarte solo con el núcleo con la esencia con la síntesis lo básico que podría servir para todo el mundo que es algo que también a veces se pone un poco en duda cómo puede ser que una terapia o una forma de hacer sirva para todos realmente claro si está tan llevada a la síntesis es más fácil es parte de la clave de hecho PNL son las siglas de programación neurolingüística y una de las primeras cosas que sorprende es que es independiente del idioma que uses ¿por qué? porque vamos tan a la base del lenguaje que al final estamos usando más que el lenguaje la representación nosotros cuando hablamos de lenguaje estamos hablando de cualquier transmisión de información y eso significa la manera como te mueves el tono de voz que utilizas el ritmo con el que estás hablando la ropa que lleves cualquier cosa que te transmita información esto es independiente del idioma que utilices incluso cuando son patrones lingüísticos ¿por qué? porque los propios idiomas que nacen del ser humano por tanto están moldeados por nuestro propio cerebro y por nuestras propias estructuras y a la vez nos moldean a nosotros comentabas también otra idea que al final de tu explicación decías claro cada uno al final tiene su percepción y hay una frase muy famosa sobre esto de que el mapa y el territorio el mapa no es el territorio correcto de hecho esta frase es previa a la PNL esta frase es de Albert Korzybski que es un psicólogo de los años 50 si no me equivoco y tiene un libro muy famoso que se llama Sanity and Language Cordura y Lenguaje al final Korzybski lo que decía es eso la percepción que nosotros tenemos nunca es completa porque pasamos por diferentes filtros primero nuestros sentidos no captan toda la realidad nosotros vemos determinado color porque nuestra retina refleja la luz con un determinado rango de onda nosotros no oímos todos los sonidos porque por encima de tal longitud no las captamos entonces siempre hay unos filtros por los que vamos reduciendo la información que nos entra pero además el propio hecho de pasar la información al lenguaje nos pasa por otros filtros y al final siempre es tu información personal y tu propia interpretación de lo que técnicamente es objetivo y está fuera sí digamos que además de tener los filtros biológicos que podrían ser los que vienen de los sentidos tenemos los filtros lingüísticos que pueden ser comunes a todos pero además tu propia experiencia tu propio foco de atención en algunas cosas hace que también prestes atención a determinados elementos y dos personas que vean la misma situación tendrán interpretaciones diferentes y recogerán información diferente de la misma realidad siempre se dice que el que es bulataira y va al bosque ve bulets y el que es cazador ve conejos entonces eso es una representación muy clara de que la realidad es la que es pero la percepción y el material con el que nosotros trabajamos en muy buena parte es nuestro y también entiendo que nuestra personalidad nuestras creencias nuestros valores también condicionan la interpretación que hacemos de todo correcto serían un filtro más interno correcto nosotros siempre hablamos de filtros porque vamos seleccionando información de hecho si nosotros recogiéramos toda la información que está a nuestro alcance pese a que el cerebro es una máquina realmente poderosa quedaría saturada por lo tanto es un sistema de protección esta manera de eliminar información y centrarnos y enfocarnos en lo que realmente nos es esencial a la supervivencia es un funcionamiento realmente evolutivo muy bien y la otra idea también importante que has comentado es el tema de la hipnosis aquí es muy curioso porque hay algunas personas que supongo que sin mucha información al respecto tienen una idea de la hipnosis como algo que tú vas allí te estiras en un sitio y viene una persona que te hipnotiza y luego tú haces esta idea que es un poco de show del tema hipnótico y sin embargo pues hay otra visión de esto que realmente es muy útil y mucho más natural es decir nosotros tenemos estas dos imágenes que tú comentabas el paciente que va y se tumba en un diván y sobre todo este verbo viene alguien y te hipnotiza nadie te puede hipnotizar eso ya para tranquilizar a la gente toda hipnosis al final decimos que es autohipnosis es decir es un proceso natural del cerebro y es algo que tiene que hacer la persona el hipnoterapeuta hipnotista quien sea que esté practicando la hipnosis guía yo siempre digo que es el guía turístico pero no es el turista él no viaja aunque algunas veces haces el camino con la persona pero es un proceso muy natural y la otra imagen que también es muy comentada y que asusta un poco es la de los shows la que sacan a alguien entonces pueden hacer que mueva la mano etcétera etcétera realmente nunca pueden un hipnoterapeuta o un hipnotista nunca va a poder hacer que tú hagas algo en contra de tus valores o en contra de tus creencias porque el propio hecho de que exista esa contradicción entre una orden y lo que tú quieres hacer va a hacer que te despiertes con lo cual el cerebro va a saltar una alarma y esa tranquilidad ese estado de reposo que necesitas se rompe con lo cual esta supuesta manipulación es prácticamente nula vaya al final lo que sucede es un proceso muy natural nosotros cuando cuando prestamos una atención activa a algo estamos en un estado de vigilia digamos y a medida que estamos automatizando procesos o dejando que la parte inconsciente de nuestra mente que no es tan extraña al final la mente inconsciente es la que gestiona el latido de tu corazón la dilatación de tus pupilas y algunas cosas en las que si prestas atención pues están siendo conscientes si no las prestas no por ejemplo el mantenimiento de tu postura cuando estás escribiendo tú no eres consciente de los movimientos de tu brazo pero siguen haciéndose y de hecho se ejecutan mejor así si tú intentas jugar al tenis o escribir o hacer cualquier acción relativamente física siendo consciente de todos los movimientos que haces te será imposible hacerlo por lo tanto el inconsciente gestiona eso y lo hace con tal precisión que puedes pues cuando estás conduciendo cambiar de marcha poner el intermitente quien ponga el intermitente que cada vez hay menos y estar pensando en qué ruta va a ser mejor o estar pensando tener tu mente consciente libre para hacer la parte estratégica ¿cómo voy a llegar? ¿cuál es la manera más corta? ¿en tal calle va a haber más tráfico? y lo que es más mecánico queda automatizado para el inconsciente ¿no? lo que hacemos nosotros es ayudar a acompañar en ese estado ese estado es el mismo por el que cuando tú vuelves a casa por el mismo camino de siempre y no tienes ninguna novedad bajas del coche te das cuenta que no eres consciente del camino que has hecho ¿cómo he llegado yo aquí? pero llegas bien a casa es el mismo estado en el que cuando subes al ascensor te quedas mirando al techo abstracto y llegas a tu zona y no hablas ni con el vecino ni con nadie porque realmente estás en un estado de lo que se llama trance que al final no es más que un estado de concentración en los procesos internos más que los externos pero la gracia de todo esto es que el inconsciente y esta parte más mecánica hace que los procesos externos sigan sucediendo cuando tú te vas a dormir tu corazón sigue latiendo con lo cual tu mente inconsciente que mucha gente le tiene cierto miedo es quizá la parte de tu mente que más te cuida es la que te permite irte a dormir y saber que tu corazón va a seguir latiendo vas a seguir respirando que vas a seguir haciendo la digestión de lo que hayas cenado y es más vas a seguir ordenando toda la información con la que tú has trabajado durante el día la mente inconsciente trabaja mucho para nosotros de hecho me hace gracia porque ahora que has dicho esto yo me he acordado que de pequeña cuando me explicaron que las personas parpadeábamos sin darnos cuenta pues te da la cosa de probar voy a intentar no parpadear o controlar el parpadeo y es que eso está difícil es difícil de hecho tenemos algunas acciones automáticas que pueden ser controladas una de estas es bueno el parpadeo generalmente es por un tema de atención la otra es la respiración generalmente tú respiras sin darte cuenta de esto pero cada vez que tú haces un ejercicio de relajación de alguna manera se trabaja la respiración porque son acciones que están a medio camino entre las dos y nos sirven de palanca para gestionar todos estos automatismos es decir si tu cerebro está coordinando el ritmo de tu corazón el ritmo de tu digestión tu estrés tu nivel de estrés etcétera etcétera de forma inconsciente con la respiración cuando tú conscientemente cambias la respiración un poco hackeas este proceso y consigues que en lugar de seguir que tu respiración siga tu estado tu estado siga tu respiración y de ahí todos estos procesos de mindfulness de meditación incluso de la primera parte de la hipnosis de relajación se basa mucho en la respiración porque es un elemento muy potente porque es una bisagra entre estos procesos conscientes y los procesos inconscientes conectando con el tema de la hipnosis me gustaría que explicaras respecto el trabajo con PNL los ejercicios pues es de hecho tenemos una cosa que es aparentemente contradictoria pero que cuando la comprendes bien te das cuenta que es complementaria es decir el lenguaje que Valer y Grinder estudiaron de Virginia Satir es uno y el lenguaje que descubrieron en Milton Erikson era otro y aparentemente se quedaron sorprendidos de esa contradicción Virginia Satir lo que hacía era descubrir los procesos internos de la persona a través de señales lingüísticas y de procesos lingüísticos que ocultan estos procesos suena muy complicado pero ahora lo explicaremos bien porque es muy fácil de comprender y en cambio Milton Erikson lo que hacía era aprovechar precisamente estos procesos para conseguir objetivos entonces Virginia Satir era maravillosamente específica en el lenguaje y cuando alguien ocultaba un proceso en una palabra conseguía sacar ese significado profundo por poner un ejemplo cuando Virginia Satir trabajaba con parejas y una persona de la pareja decía es que tal y como me habla me hiere Virginia Satir lo que hacía era ir al concreto ¿cómo te hiere lo que está haciendo? ¿te ha pegado? ¿te ha hecho? no, no es el tono con el que habla y el tono con el que habla ¿cuál es el mecanismo que hace que te hiera? dice bueno que yo lo interpreto como un ataque lo estás interpretando entonces dentro del verbo herir es lo que llamamos un verbo inespecífico todos los verbos son inespecíficos pero el uso que le damos a veces hace que le pongamos una intención a un proceso que generalmente no lo tiene la otra persona que estaba escuchando este diálogo y que estaba al lado porque podía ser terapia pareja le decía no, no mi intención nunca ha sido herirte con lo cual esa intención que tú me estás poniendo a mí no es cierta volvemos a lo mismo el mapa no es el territorio es una interpretación pero cuando lo fijamos con el lenguaje lo convertimos en cierta manera en nuestra realidad entonces Virginia Satir lo que hacía era desenterrar este significado profundo en cambio Milton Erickson era un firme creyente en el trabajo conjunto con el cliente a mí no me gusta la palabra paciente porque lleva incorporado que a la persona o le falta algo o tiene algún tipo de defecto aunque Erickson lo utilizaba la palabra paciente el trabajo conjunto y sobre todo en que las respuestas que podía encontrar la persona siempre serían más válidas que las que le diera el terapeuta es decir un coach o un terapeuta o un profesional de la PNL nunca va a decir al cliente lo que tiene que hacer sino que le va a ayudar al cliente a generar sus propias respuestas por dos motivos primero porque no consideremos que estemos por encima del cliente en ningún caso y segundo porque cada persona es una especialista en su vida y sabe su historia sabe su contexto por eso yo puedo ayudar a ingenieros o puedo ayudar a médicos sin ser ni ingeniero ni médico porque el contenido técnico lo tienen ellos yo ayudo a sacar el proceso pero además de esto había una cuestión ética Milton Erickson empezó a trabajar en hospitales psiquiátricos sobre los años 30-40 y en general lo que primero vio es el trato prácticamente vejatorio que podía haber entre el terapeuta y el paciente de superioridad de esas dinámicas que además provocaban que el paciente tuviera resistencias como yo sé que me consideras una persona con un problema o cierta inferioridad etcétera etcétera lo que tú me digas no lo voy a comprar tanto como si tú me tratas con respeto entonces Milton Erickson empezó a trabajar con un lenguaje abiertamente abstracto y genérico para que el propio cliente sacara sus propias conclusiones es decir Milton Erickson te podía decir una frase como pues yo sé que tienes un problema que quieres solucionar y que dentro de ti están todos los recursos que necesitas y que si dejas que tu mente inconsciente los busque encontrará la solución adecuada ¿vale? y si te fijas no ha dicho nada concreto pero ¿qué ha hecho? ha obligado a la mente bueno ha obligado ha provocado sí al final uno de los patrones lingüísticos más claros que identificamos de él es que cuando tú haces una pregunta directa o indirecta la mente busca la respuesta otra cosa es que te la digan en voz alta pero la mente busca la respuesta es una muy buena manera de ayudar a la gente a sacar conclusiones ¿no? entonces la persona cuando le dicen que tiene los recursos dentro indirectamente empieza a hacer una especie de balance de todo lo que tiene en su contenido y decir bueno ¿qué se me da bien a mí? bueno pues yo soy una persona muy ordenada o soy una persona muy creativa y el que es ordenado encontrará soluciones ordenadas a determinado problema y el que es creativo encontrará soluciones creativas a tal problema pero lo importante es que esas soluciones son de esa persona y son coherentes con su personalidad con su estilo de vida etcétera etcétera y no es el terapeuta o el coach o el el rol que le queramos llamar le ha impuesto porque además fíjate qué motivación cuál es la diferencia motivacional entre tener una solución tuya propia o una solución que te viene impuesta o dada desde fuera es muy diferente con lo cual ya el propio nivel de energía que le dedica la persona es muy diferente la motivación que tiene también para llevarla a cabo exacto incluso después cuando ellos pueden solucionar el problema no es lo mismo que tú hayas solucionado un problema con tu respuesta que con la respuesta de otro de hecho una de las cosas que quería evitar Milton es que el paciente cliente genere dependencia del coach de hecho lo ideal es que las personas acaben por no necesitarse y que además sientan orgullo de las acciones que han hecho porque eso además va a provocar que esa acción nueva se repita más porque es el es el premio que tienen y es lo que favorece que después el comportamiento se repita y que el comportamiento tenga un cambio duradero y también supongo que en el momento en el que tú ves que has hecho una cosa ha salido de ti la has hecho bien eso ante otra situación te inspira a decir bueno pues voy a ver si tengo otra respuesta en mi interior para solucionar esto de hecho uno de estos procesos exacto uno de estos procesos que hablamos lingüísticos que son son procesos básicos del cerebro es decir eliminamos información por tanto el primer proceso es eliminación cambiamos información y este proceso se llama distorsión es decir es por el que nosotros podemos ser creativos y entonces pintamos un cuadro y ponemos colores que en la realidad no están o escribimos una novela sobre cosas que no hemos podido observar porque estamos creando esto es distorsión y después hay un tercer proceso que es generalización que es por el cual nosotros creamos categorías por lo que entendemos que un árbol es un árbol aunque sea un ficus o una secuella no son lo mismo pero sacamos las características que generan esa categoría ¿no? son por semánticos ¿no? sería un poco llevado al sí en la parte de categorización sí el otro efecto que tiene es que cuando tú encuentras una solución cuando encuentras una solución a una situación tu propio cerebro ya empieza a decir esto me puede servir para más cosas entonces el trabajo que tú haces en una solución concreta no es sólo que le genere una solución a un problema a la persona es que realmente le estás generando una respuesta nueva que la persona va a aplicar donde esa persona quiera y esto es muy importante porque es el cambio es la diferencia entre dar una herramienta o dar un cambio de comportamiento real en la persona supongo también lo digo porque creo que el tema de este lenguaje tiene mucho mucho dentro para poder explicar también imagino que las personas a nosotras mismas utilizamos también este tipo de estrategias a veces nos hablamos de forma muy concreta y a veces nos hablamos de forma muy genérica sí la situación nosotros hablamos con nosotros mismos esto ya lo tenemos claro hay diálogo interno exacto que a veces la gente casi le da cosa decirlo no hablamos con nosotros mismos porque el código del cerebro de la mente más bien dicho es el lenguaje y nosotros almacenamos información de forma lingüística lo que sucede es que no siempre utilizamos este lenguaje de la manera más más apropiada para nuestros intereses es decir no sabemos hacerlo pero se puede aprender se puede aprender evidentemente y generalmente lo que tenemos son hábitos y los hábitos a veces fueron buenos en algún momento pero si los seguimos aplicando en otras situaciones no tienen por qué ser adaptados entonces es el momento en el que un hábito en el que a ti el lenguaje quizá negativo te previno de cometer un error y lo sigues manteniendo te está previniendo de conseguir tus objetivos también entonces por ejemplo el lenguaje de los dos tipos de lenguaje que dijimos el de Virginia Satir que era concreto que llamamos el metamodelo el metamodelo porque quiere decir que es un modelo del modelo el lenguaje para nosotros es un modelo de la realidad es como definimos la realidad el metamodelo es un modelo del lenguaje de ahí viene el palabrote este y después el que se llama el modelo Milton que es el abstracto el lenguaje hipnótico se llama lenguaje hipnótico porque la persona cuando no tiene la información la pone correcto la añade la añade y la añade de qué de su biblioteca entonces en cierta manera el lenguaje hipnótico es creativo porque tú estás generando un contenido a medias entre lo que tú estás diciendo que provoca esta búsqueda de información y lo que la persona tiene en su repertorio para que eso le resuene y genere un contenido entonces es lo bonito es eso que el universo detesta al vacío el universo y la mente sí, exacto eso hay que llenarlo aunque sea no me acuerdo me lo invento sí, de hecho es el mismo sentido por el que cuando tú estás en Instagram o ves a alguien por la calle indirectamente le creas toda la historia aunque no lo conozcas y siempre normalmente como también creamos eso es de la gestal creamos formas completas tendemos a pensar que la vida de los demás es muy maravillosa y la comparamos con nosotros que no sabemos toda nuestra historia a veces salimos perdiéndonos y al final cada cual lleva su historia entonces la cuestión es nosotros utilizamos sobre todo el lenguaje concreto de Virginia Satir para desmontar las creencias que nos limitan o los valores que nos limitan y generalmente utilizamos el lenguaje abstracto para crear contenido objetivo y encontrar soluciones que nosotros ya tenemos nosotros siempre decimos que toda persona tiene ya los recursos que necesita que suena muy bonito pero cada vez que haces sesiones te lo demuestras cada cliente cuando viene a hablar contigo tiene la solución que él ya ha determinado en esto probablemente aún no se le haya dicho o no le haya expresado de forma consciente pero si tú le das el tiempo y le ayudas con estos patrones lingüísticos es una de las maravillas de nuestro trabajo el observar cómo la persona llega a la conclusión por sí mismo y el cambio que le puedes ver incluso en su cara en su manera de moverse cuando se da cuenta que esa solución es suya y que siempre ha estado ahí Hablaremos en otro programa de creencias más concretamente porque también es un tema muy interesante pero bueno sí comentar que tal vez una de las cosas que tiene que ver con esto no es que muchas veces las personas creen que esos recursos que tú comentas no los tienen claro eso ya les limita en general en nuestra sociedad tenemos tendencia a que todo aquello que no sea concreto visible y medible no existe pero el propio funcionamiento cerebral te lo desmiente es decir nosotros trabajamos con contenido cuando escribimos libros cuando el propio lenguaje no es tocable las matemáticas son números y cuando tú los escribes en papel lo que estás haciendo son abstracciones una representación de algo con lo cual siempre trabajamos con cosas no medibles pero parece ser que nos cuesta aceptar eso las creencias normalmente las creamos a través de nuestra experiencia y como no vemos todos los recursos que tenemos o que no somos conscientes damos por hecho que no están allí pero nuestro cerebro ha ido creando cosas con la observación muchas más de las que hemos trabajado generado en su momento y en el momento en el que recuperamos ese contenido nos sorprende parece que haya aparecido de golpe pero en el fondo siempre ha estado ahí lo que pasa es que lo hemos aprendido en situaciones en las que nos ha parecido que estábamos haciendo otra cosa como dicen los cabalistas nada es de repente nada es de repente exacto todo tiene un histórico me gustaría comentar del tema del metamodelo que hablabas de Virginia Satir y la concreción del lenguaje un aspecto que creo que algunas personas pueden encenderse la bombilla y plantearse claro cuando hablamos del tema de la comunicación pues realmente la palabra es alrededor del 7% y luego hay otros factores como el lenguaje no verbal el tono de voz todas estas cosas que también influyen en como nosotros claro al final recibimos ese mensaje cuando tú decías el caso concreto lo digo porque ya que lo has sacado y es un poco discutible pues lo vamos a utilizar igual para que nuestros oyentes les pueda servir de ejemplo la pareja que decía que leería la manera como hablaba el otro la manera como le decía algo claro es cierto que en el lenguaje posiblemente en sí mismo no te hiere por ejemplo ahora voy a utilizarlo yo te puedo decir a ti esto no lo sabes hacer y a lo mejor yo te digo esto no lo sabes hacer y te lo puedo decir con un acompañamiento o sea estas palabras esto no lo sabes hacer de muchas formas es más eso podría ser una pregunta esto no lo sabes hacer exacto entonces claro cuando yo te digo a ti de forma amorosa voy a utilizar palabras que estamos poniendo una situación de pareja por ejemplo exacto a lo mejor tú no interpretas eso como algo que te hiere pero si yo te lo digo con desprecio esto no lo sabes hacer como si fueras aquí está pero la cuestión es el desprecio donde está está en la persona que emite el mensaje o en la persona que lo recibe ¿no? es quien es el que interpreta esto lo recibe a veces sucede que nosotros captamos un tono duro de una persona porque esa persona está cansada ha tenido un día difícil en el trabajo o realmente en ese momento puede estar enfadada por puro agotamiento a veces nos enfadamos por agotamiento y podemos decir las cosas con un tono más fuerte del que pensamos entonces está la diferencia entre nuestra entonación y nuestra intención por tanto la frase es la que es esto no lo sabes hacer pero no es lo mismo de esto no lo sabes hacer o esto no lo sabes hacer incluso la pregunta a veces puede ser muy hiriente ¿no? porque parece obvio que deberías saberlo pero al final lo que estamos diciendo es realmente esta persona te está tirando en cara esto o te está queriendo ayudar o te está queriendo pedir algo o en ese momento podía ser eso pero no su intención porque está respondiendo en estado emocional propio ¿y si acompañas las palabras de eres una inútil porque esto no sabes hacer entonces también sigue siendo una interpretación? no en ese caso bueno a ver sí y no fíjate porque aparte hay otra cosa incluso cuando la intención es negativa eres una inútil es una descripción de identidad que tú no tienes por qué comprar es decir que alguien te diga eres un inútil o eres una inútil porque no has sabido hacer una cosa está haciendo de una situación una categoría correcto de una cosa genérica o sea está generalizando y esto es un proceso que hacemos nosotros mismos es decir a mí se me cae algo y a veces pienso hostia Pau que torpe eres no que torpe ha sido o esta vez se te ha caído algo eres eres quiere decir una continuidad en el tiempo ¿no? esa identificación con una cosa que ha pasado una vez con lo cual esa transformación verbal que está haciendo en este caso en el ejemplo que tú pones esa persona primero es un proceso lingüístico el cambiar la identidad ¿no? que torpe ha sido no ha sabido hacer esto a no sabes hacer nada es una generalización enorme ¿no? entonces cuando compramos esto resulta que la persona empieza a responder a eso y es decir cosas que a lo mejor hubiera hecho bien si no se lo hubiera planteado empieza a hacerlas de forma torpe porque su identidad ha pasado a ahora soy torpe ¿no? pero de todas maneras es aunque esta persona quiera venderte la moto de que tú eres torpe o no no es que haya sido torpe o se te haya caído algo sino que eres torpe tú no tienes por qué comprarlo es decir hay un momento en el que tu cerebro tiene que comparar con su información y decir me está diciendo esto me lo creo o no me lo creo ¿no? en el momento en el que tú aceptas esto lingüísticamente internamente etcétera etcétera te lo comento porque entiendo que muchas personas cuando realmente recurren a las terapias o a la PNL o a un psicólogo es porque claro tienen una situación que no saben cómo gestionar evidentemente el mismo ejemplo si tú te encuentras que tienes un jefe que te dice estas cosas pues a lo mejor pensarás inútil tú pero cuando te lo dice yo lo digo porque son casos que a veces son muy frecuentes te lo dice tu pareja o te lo dice tu padre o tu madre o un hijo a su padre o a su madre o sea en el ámbito vamos a decir más íntimo claro a veces no es tan fácil decir bueno idiota tú no no cuando estamos hablando de esta referencia evidentemente implica un criterio interno muy fuerte implica una digamos un estado elevado de conciencia al poder decir oye esto que me estás diciendo x veces al día no te lo voy a comprar pero es más es que esto no lo podemos decir nosotros mismos entonces el grado en este tipo de procesos influye mucho el grado de estima o autoridad que le demos a la persona que nos lo dice es decir yo voy por la calle y alguien me dice eres torpe y yo voy a pensar pues que sabrás tú pero si me lo dice alguien que me conoce que me observa seguramente pensaré que tiene más información no tiene más peso pero al final el caso no es tanto la intencionalidad sino que nosotros incluso llegamos a discutir que la torpeza exista como una característica para nosotros es un comportamiento es decir que yo ahora no sepa colgar un cuadro no quiere decir que no pueda aprenderlo o que no haga bien 50.000 otras cosas es decir en el modelo de metamodelo cuando alguien nos dice es que yo soy muy torpe lo primero que haces es descubrir cuántas cosas esta persona está haciendo bien y de hecho en muchos de los casos lo que sucede es que esta persona lo hace tan bien que lo hace de forma inconsciente y no se suma al tanto entonces es cuando le preguntas oye pongamos otro ejemplo es que yo me cuesta mucho decidirme entonces te vas a lo obvio incluso utilizas un poco de humor oye y la ropa esta que llevas te la ha preparado tu madre o tu pareja dice no hombre no me la cojo yo pero eso no me ya ya pero es una decisión ¿no? y estás contento con la ropa y te llevas estás identificado con esto sí sí ¿qué más cosas haces al día? ¿sabes? la de decisiones que tomamos al día sin darnos cuenta y hay gente que aún te dice que no es capaz de tomar decisiones ¿no? el problema es que nosotros identificamos aquellas que nos cuestan y pensamos que solo existen las que nos cuestan pero hacemos muchas otras y el proceso precisamente que nos interesa resaltar en este caso es el proceso natural y casi inconsciente de toma de decisiones porque no cuesta nada de energía y en ese momento tienes una seguridad total porque no estás ni planteándote la duda ¿no? entonces volvemos a sacar esto cuando alguien te dice que es que mi pareja me dice que soy torpe ¿no? entonces le dices muy bien ¿cuántas cosas haces al día? y las haces bien claro pero si lo que te afecta es que tu pareja te lo diga ¿qué haces? entonces aquí hay dos cosas primero también claro porque muchas veces no es aquí nos puede afectar el creer esa aceptar esa etiqueta porque al final es una etiqueta no es una realidad porque la realidad como hemos dicho es discutible ¿no? y después nos puede doler la intencionalidad nos puede doler la intencionalidad en este caso también tenemos que evaluar también esa intencionalidad es debido a malicia es debido a inseguridades propias de la persona es debido a pero es que eso no lo sabremos hasta que no lo sepa la persona y probablemente la propia persona que ha generado ese enunciado que tanto daño puede hacer no sea ni consciente de esto pero claro ¿esa persona qué hace? esa persona debe poner debe relativizar el mensaje que ha recibido debe primero identificar si quiere comprar esa etiqueta o no idealmente no porque al final si la realidad es percepción tan cierto es que podemos ser torpes como que no pero hay una cosa que nos es más útil que es pensar que no y confiar porque al final los resultados son mejores bajo una situación de confianza ¿no? y después tiene que evaluar si primero comprar esa etiqueta o no y después evaluar si su entorno le está siendo le está empoderando o le está limitando y ahí tomar una decisión pero a veces esa toma de conciencia o no queremos hacerla porque nos implicaría tomar decisiones ¿no? o no estamos aún en el momento para tomarla y las dos cosas son respetables a nivel práctico el lenguaje simplemente hay que ser consciente es decir si yo una persona me dice cierta cosa yo puedo analizar ese lenguaje y darme cuenta hasta qué punto es una interpretación y hasta qué punto es un yo estoy interpretando como el otro me da el mensaje pero eso no quiere decir que aún así yo tenga que aceptar lo que el otro para nada yo siempre soy libre de decidir ante esa situación yo qué hago ¿no? esto es un poco lo que en este caso concreto que hablábamos pues se acompañaría a la persona a buscar la solución y de hecho acompañamos a la persona en esto y en otra cosa es decir si yo soy libre para interpretar las cosas de la manera que yo más objetivamente prefiera eso también me hace responsable ¿no? nosotros aparte de decir esto una de las cosas que tenemos claro es que cada persona responsable de ese mapa que estamos hablando y de cómo lo creas ¿no? y de las conclusiones que extraes del mundo y esos son los pasos más grandes que le podemos acompañar a una persona en dar y a veces la persona tiene resistencias a tomar esa responsabilidad porque hasta ahora le han dicho que es le han llevado hacia las cosas le han pasado o no las genera ¿no? esa persona esa responsabilidad a veces asusta pero el poder ayudar a crecer a una persona a tomar esa responsabilidad a decidir qué mensajes aceptar y a qué no y a crear a su medida ese mapa no de la forma que le sea más buena o mala porque son términos muy maniqueístas ¿no? sino que le sea más útil o que le ayude más a conseguir lo que esa persona quiere es un trabajo de aceptar esa responsabilidad y de crecimiento real yo siempre pienso que si las personas nos tomáramos 10 segundos para pensar antes de hablar a lo mejor no diríamos muchas veces lo que nos sale ¿no? así de golpe y no somos ni siquiera conscientes en algunas ocasiones de cómo los mensajes que proyectamos el otro los puede interpretar ¿no? es verdad que hay personas que también son más sensibles ante la recepción de los mensajes y personas que bueno pasan más ¿no? pero creo que en muchos de los conflictos que se dan en los seres humanos me atrevería casi a poner un porcentaje que más del 50% tiene que ver con con malas interpretaciones con lo que yo interpreto que tú me has dicho con lo que tú me has dicho que tú con los históricos con la cara que yo pongo cuando tú me dices esto o sea y todo esto lleva ¿no? a un continuo interpretar que muchas veces no acaba bien ¿no? no y de hecho lo maravilloso es que nos entendamos el milagro es que nos entendamos porque al final fíjate un ejercicio muy fácil ¿no? si yo te digo la palabra perro tu cerebro genera una imagen o una representación de algún tipo ¿no? algunas personas verán una fotografía de un perro otras un vídeo algunas personas verán la palabra perro escrita algunas personas la oirán pero de los que hacen por ejemplo la fotografía de un animal a lo mejor unos hacen un chihuahua otros hacen un mastín y no tienen nada que ver ¿no? entonces cada palabra representa un significado profundo en nuestra biblioteca diferente y aún así entendemos todos por perro cosas parecidas y me atrevería a decirte que incluso depende del momento en el que estés de tu vida hasta esas interpretaciones diferentes es decir si tú hoy me dices perro igual yo veo una cosa si me lo preguntas dentro de dos años igual veo otro perro otra cosa en lugar de perro ¿no? sí generalmente lo que hacemos es ir a buscar en nuestro banco de datos ¿no? lo que sea más primordial o lo que nos haya marcado más en su momento o lo que sea más reciente ¿no? por ejemplo yo hago este ejercicio generalmente para identificar mucho cuando trabajo en grupos para identificar cómo entendemos la realidad cómo generamos la representación a través del lenguaje de forma diferente ¿no? y cuando unos me dicen pues yo he visto un border collie yo he visto un chihuahua yo he visto tal les pregunto ¿y de dónde sale esta imagen? y muchos es bueno pues que es que el fin de semana vino un amigo con el perro y me enamoré del perro o yo de pequeño tenía tal perro ¿no? entonces hay una parte en que la persona por ejemplo va a buscar la información más reciente otra que le busca la información más emocional incluso todo esto viene afectado por muchos procesos y todo esto está gestionado de hecho de forma inconsciente porque no paramos a prestar atención a todo este proceso ¿y cómo podemos mejorar en esa parte por tu experiencia con PNL? bueno cuando identificamos todos estos procesos empezamos a primero nosotros desmontar ir a descubrir como hacía Virginia Satir el significado profundo de lo que se nos está diciendo podemos identificar cuando alguien también nos está diciendo algo porque su jefe le ha gritado antes porque se le ha pinchado la rueda del coche porque el café se lo han traído caliente cuando ha pedido la leche natural etcétera y cuando realmente hay algo que debemos prestar atención entonces empezamos a ver todos estos procesos pero es que además de forma indirecta y a veces de forma directa empezamos nosotros a hablar de forma más concreta y a saber cuando nos interesa ser muy específicos en el mensaje y cuando nos interesa ser más abstractos para ayudar a la otra persona a generar el contenido sin caer en el en el típico caso de persona que empieza a leer sobre esto y entonces no para de preguntar pero bueno exactamente es lo que llamamos el metamonstruo del metamodelo tenemos el metamonstruo que es el típico tío pesado que cuando estudia tiene el primer taller de PNL se va a la cena y dice quiero una pizza pero la pizza ¿de qué la quieres? la quieres con azul la quieres con tomate la quieres con no sé qué y al final los amigos le acaban abandonando así que cuidado con el metamonstruo que estás echando siempre todo tiene un equilibrio muy bien pues gracias Pau por acompañarnos hemos dado mucha información en el programa de hoy las personas que quieran contactarte ¿dónde pueden encontrar información? pueden encontrar información en mi página web que es muy fácil es paucardona.com y en redes sociales Facebook Instagram Twitter también tienen con este nombre aparezco seguro y pueden contactar por correo electrónico en paucedecardona arroba paucardona.com perfecto Pau muchas gracias por compartir y bueno pues si quieren contactarte ya tienen las vías de contacto y bueno os esperamos en el siguiente programa chao muchas gracias chau chau Gracias por ver el video.